Buenas tardes, televidentes. Amigos buenos amigos. Mi intención es que no hay un nuevo propietario, sino que hay un lugar para hacer un negocio. Entonces la comisaria de negocio, entonces la acercarme. Entonces, voy a escribir el nombre de este lugar para mi. Dicen que no hay problema, mi hermano. Ahora me escribí el nombre. Entonces, voy a poner un negocio creativo para mi. Entonces, me dijeron, ¿qué quieres? Entonces, voy a poner un negocio creativo para mi. Entonces, vamos a comenzar a conversar. ¿Qué es su intención? ¿Qué es su negocio? Para crear mi arte y su pensamiento? Entonces, ahora, cuando me dijeron, que me dijeron que hay un negocio creativo para mi. Tengo diferentes tipos de negocio. Y luego, dije, ok, ok. Después, me dijeron, ¿qué pasa? Pues, no, ¿qué pasa? Cuando me dijeron, me dijeron, me dijeron, un diseño, una figura, una arte de la naturaleza de Baudilamán y la cosa más impresionante y el hijo de la madre, una obra de una de las cosas, y me pones el pensamiento y ahora me pones el pensamiento y me dice que las cosas, cosas duras, muy bonitas y ahora nosotros nos vamos a ver cómo se hace. ¿Cuántas personas pones un piso en la punta? Aquí. No, yo reí me di, obdorco me ponen punta, me ponen boi de naturaleza, boi de la maña enana, me tengo subterra. Me tengo subterra. Ando reí enana, caminando como estaba, me estaba, boi de la maña, me subterra. Lága me comenzar na parte west de Buneiro. En la maña de la maña, me ponen a la maña en la maña, me ponen a la maña en la maña. Fui conmigo, mi hagas tu y a mi, mi hagas tu y a mi. No se veía muy bonito. Quiero decirle, mi dijo a mi, mi dijo a mi, mi dijo a mi, mi dijo a mi, Y me dijo a mi, mi dijo a mi, mi dijo a mi, mi dijo a mi. uno no 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 con un te blanco con hamburguesa de jean ando con su dedo mozano no uno tiene por mi reina se hace a broma turcos en toda amplia mi 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 creación de lo cual con los que payas y